Aficionados que viven con intensidad, el fútbol. Vamos a ver como les va. ¿Cuál está el combino que iba a jugar? No ha entrado, allá está acostado. No, el niñito que iba por aquí ahorita. ¿En el pelo rojo? Aquí está la porra número uno. Que se esconde de la cámara. Aquí andamos en Watson, mil amigos, en el pájaro park. No se esconde de la cámara. Vamos a ver, vamos a ver como les va. Salinas y Rocha. No se esconde de la cámara. 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 No, no, no. Fierro, 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 fierro. Gol, 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 gol. El burló bien y bonito, el Brandon ahorita uno. ¿Sí me haces? No. Ahí ya. No, si Fabián se me hace que las patas lo traicionan. El de las chivas ese, de mangas azules. ¡Vamos, chicos! Me marcaron manos. ¿Ahí? Ahí. ¿Pero se la pegó por las patas? Sí, pues, pero la mano le pegó también. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, primo! Sí, pero pues, ¿para qué, pues? ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero no estaba posicionado para disparar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos, 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 vamos. aproveche. Buena, 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 apagól. Remate, primo. Dale. a plantense bien, hombre. Portera, portera, portera Buena, buena, buena No te estoy bien, no te estoy bien Vamos, 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 vamos Buena, buena, buena Vamos, vamos, vamos Buena, buena hijo, buena 2-1, 2-1 Vamos, 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 tercero Buena, buena No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no.